Chicas y chicos sean bienvenidos a donde el día de hoy entenderemos absolutamente todo del TrenThomas.exe Ya que durante mucho tiempo hemos intentado cazarlo, hemos intentado acabar con él En algunas veces lo hemos logrado pero en unas otras su regreso es mucho más fuerte El día de hoy todo el mundo necesita suscribirse a este canal para desbloquear la película completa Sí, ya que una vez le des en el botón rojo cambiará color azul Bueno, no sé si eso vaya a pasar ¿verdad? pero hay que intentarlo Sí, hay algo también muy importante y es que esta es la película completa Donde veremos el final del TrenThomas y entenderemos absolutamente todo Así que todo el mundo deje su me gusta porque si no a partir de hoy tendrá 100 años de mala suerte Pero también el que no lo haga, el día de mañana será asustado mientras duerme Sin más, vamos a ver la película del TrenThomas.exe Pónganse cómodos y disfruten este video Frankie nos acompañará el día de hoy y por cierto tengo un vehículo por aquí que en 3, 2, 1 En fin, miren la moto, pues vamos a buscar un tren endemoniado, el famoso TrenThomas Este video tiene un poco de misterio, tiene un poco de todo Porque hay un tren en la ciudad de GTA V, el tren amarillo tal cual, el normalito Pero últimamente se ha visto un tren bastante raro Yo una vez, solamente una vez me lo encontré en el TrenThomas Supuestamente sale como a las 24 horas, ahorita son las 10.40 Vamos a esperar a que salgan las 22 horas obviamente Pero vamos a irnos por donde están las vías del tren Para ahí interceptarlo y ver realmente si es el tren Thomas o todo es un misterio Ahorita lo que me dirijo son las vías del tren, obviamente son las 11 ¿Cómo que las 11? ¿Me tengo que esperar a las 22 horas? Pues vayan sacando el chismecito, ¿no? Bueno, voy a las vías del tren, vamos para allá Estoy al lado de las vías del tren, son las 20 horas Y creo que eso que se vio ahí a puntos rojos era el tren Así que vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Faltan dos horas, hay que tener paciencia Voy a sacar mi linterna que tengo por aquí Eh, quiero que me la robaron Panda, no me lo van a creer Pero se me cayó el casco Ah, no es cierto Sigo esperando el tren Son las 20 y media Entonces, oh, ahí viene, salió antes No, no, me mintieron esos bastardos Es el tren normal Es el tren normal Esperen, esperen, son las 20 y 45 Entonces, el tren sale a las 22 Entonces, ese no es Ok, ok, voy a mover un poco más Voy a darle la vuelta a la ciudad y vamos a ver si encontramos algo Banda, no me lo van a creer Pero no ha pasado el tren Son las 21 y 40, falta 20 minutos Vean, por allá abajo hay una ciudad A ver, vamos a ver si por aquí llega de casualidad a pasar el tren El tren Tomás No sé si lo recuerdan Creo que los más jóvenes no saben ni de quién estoy hablando Pero ahorita que pasen se darán cuenta Este tren tiene mucha historia Hay muchas creepypastas sobre el tren Entonces el día de hoy ¡Oh, se escucha! ¡Se escucha, se escucha! ¡Oh, oh, oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué hora es? ¡Oh, oh, oh! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡What! Me voy a subir, me voy a subir Quiero ver por quién es manejado ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Franklin! Tengo que detenerlo Tengo que ver quién está conduciendo el tren Vamos lo más rápido posible Me pongo detrás del tren Y me voy a subir, compadretos Me voy a subir al trencito Porque necesito ver quién lo está manejando ¿O será que me pude ir a la motocicleta E interceptarlo por la parte de enfrente? Vamos a ver, vamos a ver Creo que lo más inteligente es subirme al vagón Brincar hacia el tren ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡What! Se me acaba ya el tren ¿Qué hora es? Son las 22.30 Ok Ok, el tren va por ahí Lo voy a interceptar más adelante Pero qué locura acaba de suceder en este momento Realmente pensé que iba a morir, ¿eh? Así te lo digo Así te lo digo, hermano Ahora sí lo intercepto por acá enfrente Y vamos a ver Que no está manejando Porque supuestamente Varios reportes Varias personas Que lo han visto Por las noches Dicen que Se maneja solo No sé qué tan cierto sea eso Pero el día de hoy Lo vamos A descubrir Estoy en posición Supuestamente por ahí debe de venir el tren Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Oh! ¡What! ¡Oh! Se ve bien diabólico Vamos a ver quién lo está manejando Creo que nadie Creo que nadie Se maneja solo Vean nada más esto Va súper feliz Va súper feliz Voy a subirme Voy a subirme ¡Súbete! ¿Qué acaba de suceder? Amigos Eso es muy raro ¡Soy transparente! ¿What? Soy un fantasma Miren Miren cómo camino Es la maldición del tren Tomás No baches No voy Oigan Me podré robar la moto Y la policía no va a saber Quién se la robó Esperen Déjenme ver si la puedo robar Porque soy un fantasma ¡Soy transparente! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Oh! El tipo ni siquiera sabe ¿Quién lo bajó? ¡Oh! Está siguiendo a alguien Que ni siquiera sabe Si existe o no existe Ahora Mi meta es Ir a encontrar El tren Tomás Y conseguir Mi vida ¿Por qué? ¿Por qué soy transparente? Eso es lo más raro que he visto Hasta ahora Vamos a buscar Y mientras lo busco Todo el mundo pensaba Sí, el tren Tomás Buena onda El tren Tomás Es chido Pero no El tren Tomás en GTA V Nos oculta algo Y yo Y yo Merengues Lo averiguaré Por todos ustedes Porque soy transparente Eso sí Me da miedo De verdad Estoy a la espera del tren A ver si pasa por aquí Miren esto Un gatito Que viene a por mí ¡No! Me bajo de la motocicleta Sigo ¿Qué? No Más Me estoy haciendo más invisible cada vez Voy a desaparecer No puede ser Sigo caminando muy extraño Y me estoy haciendo más invisible cada vez Mientras sigo esperando al tren Tomás Está a punto de amanecer Creo que van a ser las 4 de la mañana Y cada vez me estoy haciendo más transparente Realmente eso no sé si es buena idea Mala idea Si podré sobrevivir Así que estén pendientes Porque creo que lo mejor está por... Creo que ahí viene No No era No, no era Uy, me emocioné Seguiré esperando un poco más Se escucha Se escucha Se escucha la locomotora Ok, perfecto ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tenemos que ver qué hora es Son las 4 de la mañana Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El tren Tomás se me está yendo Está amaneciendo Van a ser las 5 de la mañana Yo sigo mi rumbo Vamos a interceptarlo Vamos a interceptar al tren Necesito ver Que me regrese mi vida ¿Y quién lo está? What? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿What? ¿Eh? ¿Vieron eso? No sé qué está pasando aquí Es imposible Entrar Ah, enfrente de él Es imposible No se puede No se puede Hay como algo que no te deja pasar Y no me deja verlo No puede ser No puede ser Eso está muy extraño ¿Qué es eso? What? Me voy a intentar subir Me voy a intentar subir ahora Vamos a ver si puedo conseguir Mi invisibilidad Hay que ver si puedo conseguir mi vida Oh, sí Lo he logrado Vamos a ver quién nos está manejando Tengo que averiguar Qué está sucediendo aquí Por lo que más quieran Regresenme a mi vida Ahora Sigo por aquí caminando Caminando No hay nadie Está amaneciendo Casi me caigo He llegado a donde salen estos What? Eh Esperen Estoy cayendo Ay, ¿por qué está cayendo un avión también? No manches Oh, oh, oh Ok, ok Me lo he librado Me lo he librado Pero ¿Pero qué está pasando con ese tren? ¿Qué rayos está pasando con ese tren? ¿Y por qué caí justamente al lado? Ahí va Tengo que recuperar mi vida Tengo que recuperar mi vida Vamos a por ello Vamos Eso es casi invisible El tren va más rápido de lo que yo creía, eh El tren va más rápido de lo que yo creía Voy a agarrar un auto Y Rápido Lo alcanzo Me estoy siguiendo al tren Thomas Está por amanecer ¿Y qué es esto? Sus colores han cambiado Ahora creo que sí puedo Avanzar Adelante de él ¿Qué es esto? ¿Tienen los ojos rojos? Es el tren endemoniado De verdad que sí Es el tren más raro que he visto en mi vida Tengo que detenerlo Tengo que detener ese tren ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Vieron eso? Yo iba al lado de él Y desaparecí Oh He regresado He regresado Tengo, tengo, tengo Soy una persona normal obviamente ¿Pero por qué? El tren Thomas va por en medio de la ciudad flotando ¿What? ¿Será el tren Thomas que veías unos instantes? Vamos a averiguarlo ¡Sí es! ¡No manches! ¡No manches! Está tomando otro carril No, no voy a perder Esperen Esperen ¿Y todos los autos? ¿Y toda la gente? Lo importante No vengo solo Vengo con el Tito Trevor Y Michael Como se los había comentado Estamos esperando A que pase el tren Pero no lo sé No sé a qué horas vaya a pasar Son las 6 de la tarde Está lloviendo Está muy raro el día No hay ningún vehículo No hay Ninguna Persona Es muy loco esto Me acabo de meter aquí al túnel Donde pasa el tren Quiero ver si lo encuentro A ver qué sucede Porque esto ya se me hace muy raro Que no pase ningún tren Que no Que todo esté muy, muy, muy tranquilo Y lo que más me asusta es Donde están las personas Y los autos Eso es lo que más me asusta Estamos debajo del puente Esperando al tren Toma Son las 22 horas Son las 10 de la noche Vamos a esperar Vamos a esperar por aquí A ver si pasa Llevamos bastante tiempo esperándolo Y nada No hay rastro No hay señal No sabemos Qué está pasando La luz en la ciudad Se acaba de ir Pero me acabo de dar cuenta Que me acaba de aparecer Un pequeño castillo En esta área Vamos a ir a investigarlo Vamos a ir a ver De qué se trata Decidí subir por esta mega montaña Para enseñarles algo ¿Están listos para esto? Esto es muy fuerte En 3 2 1 No hay Nada de electricidad En la ciudad de GTA V Está totalmente apagado todo No existe No hay No hay electricidad Sigue lloviendo Truenos a lo que da Eso está muy raro Eso está muy raro Estoy a punto de llegar Al castillo Donde se me ha estado marcando Desde hace unos momentos Y vamos a ir a investigarlo Como les comentaba Tenemos que llegar hasta allá Lo bueno es que vengo Acompañado con mis amigos Lo malo es que esto Está muy raro Esperen ¿Qué estoy viendo por allá? Oh What? ¿Autos? Ok Ok Ya se empiezan a ver autos ¿Qué pasó aquí? No puede ser No puede ser Se descarriló Oh What? Oh, esperen Se descarriló el tren ¿Será que el tren Thomas Está justamente enfrente de nosotros? Vamos a investigarlo Creo que sí Vamos a pasar por aquí Rompe Oh, no puede ser No puede ser ¿Vieron eso? Vengan amigos míos Acompáñenme Dejen saco la linterna Porque eso está muy oscuro Vamos equipo Síguenme What? What? Ok Ok Nos seguimos moviendo Y hay autos Y hay personas Eso me agrada No puede ser Es el tren Thomas Sí, es el tren Thomas No manches No manches ¿Dónde está mi equipo? Ahí viene Ahí viene Michael Ahí viene Trevor ¿Están listos para eso? Creo que sí es el tren Punto Excel Vamos Sí 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 es Me voy a ir acercando lentamente Por fin Por fin Se ha descarrilado El tren What? 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 No manches Amigos Vean esto Voy a intentar Entrar What? Vean Vean esto O sea Se ve Súper raro Voy a intentar Entrar al tren A ver qué sucede Vamos Vamos Ahora Mismo Wow Ya me cansé De que esto suceda Porque siempre que me topo Al tren Thomas Suceden este tipo de cosas No puede ser Lo bueno es que Tenía paracaídas Y al parecer Toda la ciudad Ha regresado a la normalidad Eso es lo que yo quería Lo hemos logrado Bueno Yo realmente no hice nada Yo iba a descarrilar el tren Pero Por suerte Se descarriló solo Y ahora Estamos todos bien Vean aquí está la gente Está caminando Tranquilamente Eh que tranquilo señor No tire su café Voy en camino Donde Encontré al tren Thomas Descarrilado ¿No? Entonces Como todo ha regresado A la normalidad Lo más probable Es que no esté ahí Vamos a ver Qué tan cierto es esto Sí Desde aquí Ya se veían patrullas Ya se veía de todo Y eso no es todo Tengo que ver Que el tren Que esté ahora Ya no sea el tren Thomas.exe Y ahora Voy a dar una vuelta Por todas las vías Del tren De GTA V Para darme cuenta Que ya no hay ningún peligro Ya no hay ningún tren Thomas Porque vaya Qué locura Qué locura El día de hoy Nuevamente están pasando Esas cosas raras De hace un tiempo Entonces en este momento Venimos Y estamos listos Para capturarlo Aunque ahorita Se pueden dar cuenta Que El tren Es normal El tren Es completamente normal Me puedo subir Me puedo bajar Espero ¿No subimos? No, no se puede Bueno, es que no me subí bien A ver, esperen un momento Ahí me subo Bueno, este Yo así Así me subo, ¿no? Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es que Son las 18 Vamos a esperar A las 3 de la mañana A ver qué sucede Gente, no me lo van a creer Pero esta es mi moto No, es broma Es broma Estoy aquí En este hermoso En esta hermosa noche Que pueden ver Las estrellas Están muy padres Y bueno Ahorita en este momento Son las 2.43 de la mañana Estoy esperando Al tren Tomas.exe Justamente aquí Con mi Super linterna potente ¿No? Y pues nada Ahorita no ha pasado nada Estoy atento A ver si escucho algún ruido Y como pueden darse cuenta Hay autos Sí, eso es bueno Pero personas no veo Espero no estén pasando Las cosas raras Que les digo Que siempre suceden Estoy pues nada Esperando aquí A ver en qué momento Pasa el tren Tomas Son las 3 de la mañana Las 3 de la mañana Ahora mismo Vamos a esperar un momento ¡Wow! Se escucha el tren ¡Oh! Ahí viene ¡No! ¡Ey! Pero eso es normal Me voy a subir Voy a intentar subirme La parte de atrás Me subo por la parte de atrás ¡Vamos Franky! Se trepa Franky ¡Perfecto! Oigan No es el tren Tomas Ok Me voy a ir por si acaso Me voy arriba del tren Por si acaso Llego a ver algo Algo raro Algo extraño Cualquier cosa Ustedes comentenmela Voy a irme por aquí ¿Qué tal que se transforma Unas millas más adelante? Vamos A averiguarlo Ahora mismo Voy a ir hasta la parte de adelante Para cualquier suceso Cualquier cosa Yo verla Y comentarles absolutamente Todos ustedes Ok No Es normal Vean esto O sea El conductor va aquí adentro ¿Dónde está? Lo acabo de ver A ver Por esta parte Sí Miren ahí está No puede ser Ok Me voy a subir otra vez Perfecto Y pues bueno Vamos a esperar un poco Vamos a avanzar un poco más A ver qué sucede ¿Qué pasó? Ven Venía en el tren Y desapareció ¿Hola? No No ¿Qué hago aquí? Ok Seamos pacientes Mi gente No pasa nada Yo tengo todo bajo control Por aquí Estoy completamente solo Ahí viene el tren Ok Tengo Todo el cargamento Tengo todo el cargamento Para cualquier cosa extraña Yo actúo ¿Qué hora es ahorita en este momento? Son las 4.17 de la mañana Ok Ok Está pues No No va a amanecer ahorita Iba a decir Aperas va a amanecer Pero no No es cierto Bueno Este Qué nervios Qué nervios Y ni siquiera Cómo irme de aquí O sea Puedo bajar ahí Y conseguir un auto Pero realmente está muy difícil Voy a esperar el siguiente tren A ver si veo algo Subirme E irme en él Hasta la ciudad Sigo esperando el tren Mi gente No ha pasado Estoy atento Tengo todo el arsenal aquí Por cualquier cosa Por si tengo que hacer algo ¿Qué es eso? ¿Hola? Ey Ey Detente Detente Ey No Oh What Ey Ese no es el tren Tomás Ese no es el tren Tomás Qué rayos es eso Ahí viene el tren también What Ey Esperen un momento Voy a Acabé con él Pero Pero ese no es el tren Tomás Punto ese Ese es el tren Tomás Nada más No me digas que aún no encuentro A tren Tomás Doble X Oigan Ese tipo me estuvo siguiendo Algo así Se me va el tren Corre Frankie Logré subirme al tren Oigan Ese tipo me habrá estado siguiendo No lo sé No lo sé Si ustedes vieron algo Por favor Coméntenlo Coméntenlo Para ayudar Para ayudar mi cuenta Y bueno No Ese no es el tren Tomás Punto doble X Ya son las 5 de la mañana Hasta nada de amanecer ¿Será que me tendré que esperar otro día Para encontrarme al tren Tomás Punto doble X Imposible entrar No puedo entrar a la cabina A ver No manches No ¿Solo es uno? No Aquí está otro Y creer ¡Ay, ay, 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 madre mía! Me va a dar algo No puede ser ¿Cómo me voy a librar de esto? Gente, necesito de toda su ayuda En este momento invoquemos ¡Al Tito Trevor! ¡Trevor! No manches Soy Trevor Y estoy súper cerca de este lugar Vamos a acabar con esos tipos Ahora mismo Tienen a Frankie Alguien solicitó el apoyo Del Tito Trevor ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! Vienen a por mí Vienen a por mí ¡No puede ser! ¡Frankie, muévete, carnal! ¡Ahí está! No tenemos No tenemos ¡Frankie, súbete! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Acaba con estos tipos! ¡Ahora mismo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Qué hora es? Recuerden que tenemos que esperar A las 3 de la mañana Para ver el próximo tren ¡Frankie! ¡Pero dales, brother! ¡Dale! Hemos acabado con esos 3 minitomas ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Pero por qué me estoy yendo! ¡No manches! ¡Esperen un momento! ¡Venía justamente detrás de nosotros! ¡Ustedes lo vieron! ¡Era real! ¡Pero miren esto también! No hay nadie en las calles de GTA V Está completamente solo Y el tren que venía ya no está ¿Será que solo vino por los minitomas? ¿Que estaban aquí? En ese momento ya no hay nada Son las 23.30 22.30 Perdón Y no Todo está demasiado calmado Demasiado tranquilo Voy a ir con Trevor Va, me va a hacer compañía Vamos a esperar a las 3 de la mañana El siguiente tren 2.46 de la mañana Está a punto de suceder Puede que nos encontremos al Thomas.wx El día de hoy No hay ningún ruido Está completamente todo solo Y tengo la compañía De mi buen amigo Trevor ¿Verdad Trevor? ¿Verdad que sí? ¡Adiós Franklin! ¡Ey! ¡Trevor se va! ¡Trevor! No puede ser porque me abandonó aquí Ok ¿Qué hora es? Son las 3.12 de la mañana Ok Vamos a esperar un poco más Puede que en cualquier momento Aparezca El tren Thomas Doble Exel ¿Se escucha? Se escucha ya Se escucha algo Gente Estamos aquí No puede ser Es horrible No tiene nada que ver Con el Thomas Ex anterior Este es mucho más raro Vean esto Vean la forma que tiene Tenemos que detenerlo Tenemos que detenerlo Tengo que irme corriendo Me va a agarrar Me va a agarrar Me va a agarrar No puede ser No puede ser Gente fue un gusto conocerlos Nos vemos en la próxima ¡Wow! 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 Eso sí me dolió Pero ¿Por qué caí aquí? Y vean esto No hay nadie Está completamente solo Bueno Voy a agarrar un jet Y mi misión va a ser acabar Con el tren Punto doble Exel Vamos a hacerlo Tengo Lo necesario Para terminar Con este tren Thomas punto exel Ahora mismo Así te quiere agarrar Tren Así te quiere agarrar ¡Vamos! Vamos a dar un poco De vueltita Por aquí ¡Uf! Rayos Se ha salvado Se ha salvado ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene Va a ser Completamente Su final ¿Están listos? Le damos Con todo el power ¡Oh! Vean esto Y está completamente solo Como que no quiere ceder ¿Verdad? Como que no quiere ceder Creo que le he dado Creo que le he dado ¡Oh! Perfecto Expulsión Vamos a ver Si es cierto Abrimos Perfecto Descendemos Y vamos a ver Y vamos a ver Si he acabado Con él Bueno Era más épico En mi cabeza Lo logramos Por completo ¡Oh! Sí Sí lo logré Lo logré He terminado Con el tren Thomas punto doble Sé que el nombre Tan más largo En el mundo Pero bueno He acabado con él Paso por aquí Vamos a verlo Y lo vemos Desde la parte De aquí abajo La crepipasta Era cierta Tren Thomas sale De este Que es como un caparazón Sale por completo Y es un gusano Increíble No regresó a la normalidad ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¡Oh! Perfecto ¡Oh! Bueno Vámonos antes de que ocurra ¡Oh! Me encuentro en esta pequeña isla Aquí hemos pasado la noche Hay gente conmigo Gente que ha llegado A este pequeño refugio Y sí Aquí es donde nos estamos Resguardando No hay personas En el mapa En el mapa de Jeta 5 Está completamente solo Lo que tenemos que hacer Es salir de esta zona Tenemos que investigar Qué realmente Está sucediendo afuera Y bueno Creo que el momento Perfecto ha llegado Es el momento de salir De la isla E ir contra este Punto exe ¡Vamos! 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 Hemos llegado a la zona Estamos aquí El tren se ha descarrilado Y sí Es punto exe Que ha ocasionado Todo eso Tené preparo Para cualquier cosa El tren está Completamente descarrilado Muy atentos Podría pasar cualquier cosa Tenemos que acabar con él Debe estar cerca Recuerden las señales Meteoritos Tsunamis Temblores Cualquier cosa Podría indicar Que el link El link se encuentra cerca Vamos a acercarnos Un poco más Para acá Pero antes de eso Vean nada más Todo lo que ha ocurrido Es una locura esto Pero lo que realmente Quería mostrarles Es justamente esto Vean hacia acá Vean el puente ¡Ah! Ha ocurrido algo Aquí muy grave Me siento que debe estar cerca Vean esto No hay manera De llegar hacia allá Tenemos que seguir investigando Ver qué ha ocurrido Y bueno Voy a intentar hacer el salto Vamos a ver si puedo llegar ¡Vamos! Ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¡Impactos! ¿Dónde? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vean! ¡Oh! ¡No puede! Es Tomás ¿Verdad? Pero es un humano Tomás humano ¡Ey! Espera un segundo Pero no es exe No es el punto exe El normal Ey eso está extraño Al parecer Tomás punto exe Se ha convertido ¡Eh! Hay más ¡Vean esto! Ahí está Voy a intentar acabar con él Ahora mismo Vamos Franklin Se puede Derribamos Al tercer Tomás Porque sí No es un punto exe Lo que debemos hacer aquí Es brincar Ahí está Lo hemos logrado Hemos logrado ¿Qué está pasando? No No, 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 no ¡Oh! Creo que Tomás punto exe Está cerca Sí le atinaron Los que hicieron Tomás Le atinaron Están en lo correcto Oh wow No ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vamos Franklin! ¡Vamos! ¡No puede ser! Eso es todo muy cerca Tomás punto exe Ha de estar muy cerca de aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok chicos Tenemos que abandonar la zona Tenemos que marcharnos de aquí Esto aún no termina Tengo que seguir caminando Hay más vías del tren por aquí Vamos a entrar a esta pequeña hueva Vean esto Ok Vamos a ver qué sucede Esto aún no termina Vamos a ver Ok Tres Tres Uno ¡Vamos! ¡Wow! Ok ¿Dónde he salido? ¿Qué pa...? ¿Cómo? Ok Los meteoritos han parado Todo está en control al parecer Pero qué ha ocurrido El tren tomás punto exe ha pasado por aquí O algo así Aquí hay gente Están los medios Ok Son los primeros humanos que veo después De la isla donde yo me encontraba Está la televisión por aquí Pero a quiénes están transmitiendo O sea Si no hay nadie Si es el fin del mundo en GTA V ¿Qué estamos esperando? Crack ¿Qué estamos esperando? A ver Yo también voy a esperar ¿No? Pacientemente ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No manches! Va sumamente rápido ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ya veo por qué estaban aquí Ok Nosotros abajo es terminar ese punto exe ¿Pero lo vieron? No era normal No sé si lo alcanzaron a ver Tenían los ojos negros Ok Vamos a irnos de aquí Vamos a movernos Y mucho cuidado Podrían estar sus ecuas de cerca Los que encontramos al inicio Podrían estar por aquí Así que no se confíen Tengo que llegar al otro extremo Creo que voy a intentar pasar Sí Justamente por las vías del tren Y ver si lo llego a encontrar ¿Saben? Puede ser que pase nuevamente O no lo sé Vamos a caminar un poco por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡El bombero! ¡Ha terminado el exe con el bombero! ¡No! ¡Otro bombero por aquí! ¡Ay no! Ok gente ¡Esperen! Unas coordenadas Tenemos que ir hacia allá Tenemos que ir Tenemos que movernos Lo más rápido posible Y seguir investigando Lo que está sucediendo El día de hoy en GTA V El por qué regresó Tomas.exe Vamos a averiguarlo ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué pasa aquí? ¡No Franklin! Agarré una patrulla De donde me encontraba Pero estamos en serios problemas Al parecer El punto X está cerca Al parecer está por aquí Puede estar muy cerca Me voy a poner justamente Debajo de esta base Donde no me puede caer Ningún meteorito Me voy a acercar un poco más Ok Aquí no me pasa nada Estoy segurísimo Estoy segurísimo El punto X está cerca gente El punto X está muy cerca Tenemos que ir muy atentos Tenemos que ir muy listos Estamos justamente Al lado de las vías del tren ¡Viene una avioneta! ¡Está intentando escapar! ¿En serio? Ok Se ha estrellado Se ha estrellado la avioneta Estamos justamente aquí Vamos a esperar Que esto termine ¡Oh! 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 ¡Vean esto! ¡Están escapando en avionetas! ¡No puede ser! Ok Vamos a esperar Que esto caiga un poco ¿Saben? Estoy aquí cubriéndome Con esta base de metal Para que no me caiga Ningún meteorito Está mi patrulla aquí Como nueva, ¿eh? Así las encuentras Cuando sales a mi calle, ¿no? Lamentable ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va otra vez! ¡Eh! ¡Lo vieron! ¡Eh! ¡No manches! Ha sacado el tren de curso Vean esto Vean esto Este es un tren Completamente independiente A Tomas.exe Los está sacando De las vías del tren Esto es algo Que nunca antes había visto Que Tomas.exe Intentara tomar El control De la ciudad De GTA V Y sí Está sacando los trenes De los carriles ¡Eh! ¿Otras coordinadas? No puede ser Tenemos que ir a ese lugar Vámonos de aquí Tenemos que apresurarnos Vamos a ver Un vehículo Algo para poder escapar Debe de haber alguno ¡Oh! Vean esto Tomas.exe Ha destruido Absolutamente Todos los vehículos Que quedaban en la zona Tendré que caminar Tendré que irme de aquí Vamos hacia allá Me encuentro en las coordenadas Esto no apunta nada bien Vean nada más Donde me encuentro Las estelas de humo No eran el lugar Era en el lugar De donde veníamos Pero esto ha ocurrido Justamente aquí Algo muy grave Ha ocurrido Algo muy Muy malo Pero bueno Es el momento De solucionar Los problemas En GTA V Vean Que padrote Baja Franklin Así como Franklin solo Solo Yo creo que Franklin Tiene miedo Pero De modo Franklin Los pibes Se suscriben al canal Ahora mismo Para poder Lograr esto ¿No? Ahora mismo Estamos en el lugar Vean nada más Como se está cayendo todo ¿Qué onda? Vean esto Hay militares Aquí en la zona Ok Vamos a guardar esto Gente Vamos a entrar Con cuidadito Está No tengo boleto Así que Permiso Arriba Están cayendo Meteoritos Se está acabando El mundo Ok Paso Tranquilo Ok Perfecto Bien 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 Ahora ¿Dónde es la entrada? Por acá Buenas tardes Buenas 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 Permisito Gracias Gracias Ok Hemos logrado entrar Oh no Oh no ¿Qué está ocurriendo? Buen trabajo Buen trabajo Hermano Échale más ganas Casi acabas Casi acabas Pobre señor Ok Vamos a bajar Gente Arriba Se está acabando El mundo Es verdad O sea Los meteoritos Están a no más poder Probablemente lo lleguemos A encontrar por aquí Ey vean esto El conductor Del tren Está aquí también Pero no hay paso No hay paso Está completamente Obstruido el paso Aquí hay algunos sobrevivientes Ay no ¿Qué vamos a hacer? Me puedo subir ¿No? Oh perfecto Puedo pasar por el tren Ay no Ey no 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 bajan 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 No Ey No Oh wow ¿Qué? Hola ¿Dónde estoy? Ah Ah No manches No No puede ser Voy a intentar subirme No Es sumamente rápido Eso es una trampa gente Eso es una trampa Me han traído hasta aquí Para acabar conmigo El final de Tito Franklin Probablemente esté muy cerca Estoy en un túnel Totalmente atrapado Ok voy a prepararme Voy a prepararme Vamos a hacer de la manera fácil Y por último esta Y esta también Vamos a ver si es posible De igual manera me preparo Yo creo que con esto Ahí está Estoy justamente en el medio Para poder calcular Del lado que venga Y intentar acabar con él Aquí va a ser el punto Perfecto Aquí va a ser el lugar Ideal para terminar Con el regreso De Thomas.exe Debe estar por aquí Tenemos que regresar Absolutamente Toda la normalidad Y es que antes No terminan Otro Vamos Vamos Sí Ahí está Le hice algo No 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 lo logré El plan Ha fracasado No Es más poderoso Que las veces anteriores Ok pero de igual manera No nos vamos a rendir Tenemos que salir de ese túnel Tenemos que salir Salimos de donde estamos Para poder terminar Ahora mismo Ya no hay alternativa Ya no hay otra solución Tenemos que movernos Está muy cerca Lo sabemos Por los meteoritos Sabemos que no quiere Que salgamos de ahí Pero lo hemos logrado Y ahora Bueno nos preparamos Para su final Tenemos que lograrlo Ya en cuestión de segundos Tenemos que estar muy listos Porque al parecer Va mucho más rápido Es Como es el regreso De Thomas.exe Viene mejorado Saben Viene preparado Sabía que podríamos Terminar con él Así que nada Estamos listos Para en cuanto lo veamos Reventarlo Así que Voy a seguir Ahí viene Ahí viene 3, 2, 1 Vamos Sí, sí Lo descarrilamos Perfecto Oh, sí No puede ser Lo hemos logrado Gente Hemos logrado Descarrilar al tren Ha sido descarrilado No puede ser Sí Lo hemos descarrilado Por completo Vean esto Voy a trepar Arriba de él Y ahora sí Lo hemos logrado Todos los vagones Han salido volando Y es el número uno Está aquí El regreso De punto Exel Sí es Es el de los ojos negros No puede ser No Lo hemos logrado Qué increíble hazaña Lo hemos logrado Lo hemos hecho Los meteoritos Han desaparecido También Y sí Ese es Thomas Exel Y sí Esta fue la historia Completa del punto Exel Jamás antes contada Si te gustó el video Considera suscribirte Dejar tu me gusta Para romper la maldición De la mala suerte Por 100 años Y sin más Esperemos nunca encontrarnos Nuevamente Al Trentomas Punto Exel